Imagina una fusión entre diamante y fuego, podríamos llamarlo flamiante. Flamiante tendría la capacidad de generar y controlar tanto el, fuego como los cristales. Sería capaz de crear escudos de cristal resistentes al fuego, lanzar proyectiles de cristal incandescente y generar llamas cristalinas que podrían derretir casi cualquier cosa, sus fragmentos de cristal podrían estar encendidos causando más daño de lo normal y quemando al objetivo. Además, flamiante sería extremadamente resistente al calor y al fuego. lo que le permitiría, moverse libremente en entornos ardientes. También tendría la habilidad de regenerar su cuerpo de cristal en caso de sufrir daños. Sin embargo, flamiante tendría dos debilidades importantes, el agua y los sonidos o vibraciones sónicas muy elevadas, al igual que fuego y diamante, el agua debilitaría sus poderes y podría apagar su fuego y los sonidos debilitarían sus cristales.